Buenas noches, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán saludamos como siempre afectuosamente a nuestros paisanos en Estados Unidos deseando se encuentren siempre bien a todas las personas que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com y en cualquier parte del mundo usted puede seguirnos en su televisión con internet, computadora o teléfono ingresando www.tvmonarca.com y en todas estas plataformas que ustedes verán en esta ocasión como todas las noches tenemos la página web de La Voz de Michoacán www.lavosdemichoacan.com.mx que cada momento se está actualizando La Voz de Michoacán tiene su edición impresa todas las mañanas muy temprano, solo cuesta 13 pesos y si usted que está en Estados Unidos o fuera de Michoacán o simplemente incluso en Morelia, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro donde se encuentre, quiere recibir la edición digital, suscríbase ingresando a www.tvmonarca.com.mx y puede suscribirse, solo cuesta 150 pesos pesos al mes y tiene toda la edición digital toda la edición impresa en forma digital muy temprano para nuestros paisanos en Estados Unidos para que estén informados de lo que acontece en Michoacán en el mundo en el país en las regiones muy completa La Voz de Michoacán bien pues nos vamos con esta primera plana de la página web de La Voz de Michoacán incrementarán operativos de revisión en bares en Morelia negocios no respetan límite de aforo empieza batalla por el agua en 20 días meten tubería en un cerro para saquear presa y regar aguacate crearán pingüinario en el zoológico de Morelia activistas piden mejor hacer más animales hacer más por los animales que ya viven ahí pues en verdad si un pingüinario pues ya imagínense lo que representa y son sabemos que son climas extremos en caso de divorcio las mujeres ya no tendrán la custodia automática de los menores de 7 años vayan hasta que está habiendo equidad debe de hacerse un estudio de quien está mejor capacitado preparado para poder asumir esa responsabilidad y si se van a hacer cargo por supuesto o los van a ir a encargar a otros lados los niños no son mercancía de cambio lamenta Alfonso Martínez el fallecimiento de motociclistas en accidente de la salida a Mil Cumbres donde un trailer al parecer se quedó sin frenos y arrolló algunos vehículos y a tres motociclistas prefieren robar la mercancía que ayudar al chofer del trailer que agonizaba en la cabina la Fiscalía General de la República detiene al guacho por masacre de familia LeBarón siguen muertes en el sur de Morelia tres mujeres trailer se queda sin frenos ya lo dijimos en la salida a Mil Cumbres tres motociclistas perdieron la vida al ser embestidos gobierno federal con vuelo de Guadalajara el 21 de marzo inicia operaciones a Aeropuerto de Santa Lucía el próximo 21 de marzo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles iniciará sus operaciones comerciales con la llegada de un vuelo procedente de Guadalajara a Jalisco alerta en redes sociales piden apoyo económico para funeral de motociclista fallecido es un fraude define la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ningún partido podrá difundir ni promover consultas de revocación de mandato aclaró que los institutos políticos tendrán el derecho a nombrar representantes en casillas por omisiones legislativas invalida artículo 59 y 61 de la ley federal de revocación la expectativa de vida de los niños con cáncer pasa de 46 a 60% informa el IMSS avanza la tecnología médica en 20 días en 20 días meten tubería en un cerro para saquear presa y oriscotio y oriscostio poblado perteneciente a Tacámbaro emporio aguacatero empezó ya la temida batalla por el agua fuereños entraron con maquinaria sin aviso y abusivamente hasta la presa de las yacatas atravesando serranía predios y terrenos de los lugareños el doblaje está de luto el actor Pedro Daguiñón Jr la voz de Tao Pai Pai en Dragon Ball muere Amazon anuncia la llegada del Señor de los Anillos con los Anillos del Poder con más de 20 posters joven denuncia que fue virtualmente violada en grupo mientras jugaba en realidad virtual pero han de entrar a esas páginas Sony expandirá el universo de Spider-Man o Men con la llegada de Madame Web y Dakota Johnson que le dará vida hay cuatro acusados por sobredosis del actor Michael K. Williams el chicle sin azúcar puede reducir los nacimientos prematuros a caray todo esto en la voz de Michoacán el diario más importante del estado Morelia bueno ahorita está jugando no sé si ya terminaría el partido Morelia contra Tapatío que es el líder en busca de tomar el camino al triunfo vamos a ver vamos a ver si ya terminó este partido Arturo el rudo Rivera necesita sangre tras hospitalización toda esta información la encuentra en la voz de Michoacán el diario más importante del estado y uno de los mejores diarios al interior de la república mexicana la voz de Michoacán vamos ahora a la página de internet de TV Monarca ahí están nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día tenemos al momento de entrar a nuestra página aparece nuestra transmisión en vivo las 24 horas del día y ahí tenemos en la parte superior la conferencia matutina tenemos actividades y acciones de gobierno estatal tenemos también conferencias y comunicados del gobernador Ramírez Bedoya que están haciendo los congresistas del estado de Michoacán y en la parte inferior toda la información de los municipios del oriente del estado de Michoacán vamos a ver ahí si las tenemos para que usted esté bien informado www.tvmonarca.com además de que ahí están en primer término nuestra transmisión en vivo las 24 horas del día nos vamos ahora con la información internacional breve para ustedes y que estén al día en información destacada de nivel internacional Europa vive una tregua en el COVID-19 que podría conducir al fin de la pandemia bueno esa sería una de las mejores noticias que pudiéramos tener en los últimos casi tres años una tregua en la pandemia que puede llevar a una paz duradera así describió este jueves la Organización Mundial de la Salud la situación sanitaria en Europa donde varios países han empezado a levantar sus restricciones gracias al este control que se ha hecho de dicha pandemia y pues ya también están las nevadas allá y a la escasa virulencia de esta variante Omicron bueno de algo sirvieron las vacunas en México apenas estamos en el punto más álgido así es que por favor todavía nos resta este mes de febrero para no bajar la guardia tengamos paciencia vale más cuidar nuestra salud el jefe del ejército islámico muere en una operación de Estados Unidos en Siria el jefe del dice aquí el dirigente del grupo yihadista Estado Islámico Abu Ibrahim murió en una operación anunció Estados Unidos en una operación de las fuerzas especiales de Estados Unidos este jueves en Siria más de dos años después de la eliminación de su predecesor aquí vemos el momento en que llega el presidente Biden a dar la información sobre este deceso de este líder del ejército islámico la primera vacuna contra la malaria da sus frutos en el oeste de Kenia esta también es otra buena noticia para la salud son noticias que muy esperanzadoras para la salud esperemos que siga habiendo este tipo de noticias en África la malaria mata cada año a 260 mil a 260 mil menores de 5 años los centros de salud del oeste de Kenia donde los servicios pediátricos suelen estar saturados por los casos de malaria ya comienzan a ver resultados otra buena noticia sobre todo para estos países imagínense en esta región mata a 260 mil menores de edad menores de 5 años esta terrible enfermedad que es la malaria regresamos aquí y tenemos más información Djokovic dará su versión de lo ocurrido en Australia en un comunicado bueno pues va a tratar de justificarse por ahora 30 años de la rendición que catapultó a Chávez tras un golpe fallido desgraciadamente Venezuela hundido en la pobreza y en la anarquía el intrincado viaje de la leche cubana bajo el embargo de Estados Unidos vamos a ver de qué se trata esta nota la leche es uno de los productos más dentro de la amplia escasez de alimentos que vive Cuba en medio del embargo de Estados Unidos que cumple 60 años y es uno de los más largos impuestos a una nación en la historia de la humanidad híjole pero pues por otro lado la dictadura no cesa no cesa pobre Cuba en medio de dos lobos Estados Unidos acusa dice a Moscú de querer justificar ataque a Ucrania Francia y Turquía intentan mediar Bolsonaro declara superada las diferencias con Castillo al recibirlo en Brasil bien pues esto es allá entre los presidentes de Perú y Brasil vamos ahora a las notas de corte nacional para ustedes después de ver esta imagen vamos a ver esta foto de los presidentes de Perú y de este Brasil que pues dos presidentes con ideologías opuestas el presidente de Brasil el ultraderechista Jair Bolsonaro aseguró este jueves que la diferencia con su par peruano de el izquierdista Pedro Castillo fueron superadas y que ambos países trabajarán juntos para tener una buena relación vamos a ver hasta donde el aceite y el agua pueden convivir vamos ahora les decía yo a información nacional y regional de el diario grande de México que cada momento cada minuto vamos a ver a para entrar a toda la información de la voz de Michoacán y del diario grande el universal que nos tiene en primera plana lo siguiente López Obrador tiene razón en querer hacer cambios a la reforma energética de 2013 afirma Ken Salazar embajador de Estados Unidos bueno es que es evidente que si hubo abusos y corrupción en el manejo de todas estas concesiones que se dieron a empresas verdaderamente abusivas en complicidad con altos funcionarios y se habla hasta de expresidentes de la República Mexicana no sé si se puedan encauzar como traidores a la patria también corte descarta que Congreso esté obligado a darle recurso al INE que el a ver dice aquí corte descarta que el Congreso esté obligado a darle recursos al INE para revocación de mandato la corte concluye que un derecho democrático como la consulta no puede quedar frustrado por la exigencia de que se le entreguen más recursos al INE pero tampoco está obligado el INE a hacer cualquier cosa si no tiene los recursos económicos bueno esta nota en divorcios mujeres ya no tendrán custodia automática de los hijos menores de 7 años en el dictamen turnado al Senado para su discusión los diputados señalaron que el otorgamiento de guarda y custodia de un menor de edad no debe de estar basado en prejuicios de género pues sí ahí lo veíamos siempre hubo muchas injusticias de parte de la ley en el sentido de que cuando pues en ocasiones la madre no tenía las condiciones emocionales para salvaguardar a los niños en una separación de divorcio o algún otro tipo de circunstancias que afectaran a los menores entonces ahora se buscará que sea el papá o la mamá de acuerdo con estudios que se hagan a través de trabajadoras sociales quien puede ser la persona más responsable el padre o la madre para tener la tutoría de los hijos en caso de separación a eso esa es la equidad es la equidad no es igualdad de género es equidad México reporta 648 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas y 41.115 nuevos contagios en más información de corte nacional pues revive en primor se acuerdan de esta palabra compuesta de los dos partidos PRI y Morena Morena y PRI promueven reforma para quitar atribuciones al tribunal electoral del poder judicial de la federación bueno pues son medios hermanos estos partidos que no ven muy bien una democracia plena en México el PRI nunca la vio y Morena ahora tampoco y ahora se unen para quitarle atribuciones al tribunal electoral del poder judicial de la federación dice la bancada las bancadas de Morena PRI y el partido del trabajo en la cámara de diputados presentarán una iniciativa para adelgazar las competencias del tribunal electoral del poder judicial de la federación sólo Dios la democracia la podemos ir olvidando en México entre abrazos besos y la canción del rey y firmas de su libro López Obrador se deja querer en Hidalgo hoy estuvo por allá y va a estar en tres estados del centro del país este fin de semana desde hoy Senado aprueba reforma para que adultos mayores de 68 años reciban pensión ya no será una decisión de los gobiernos en turno la fiscalía general de la república va contra abogados de caso agro nitrogenados la estafa maestra y Juan Collado burlas en Panamá con México por el asunto de los embajadores ahorita les vamos a dar a conocer los excesos de azúcar y otras grasas y los que no deben consumir los niños alerta Profeco vamos a ver vamos a entrar a esto es muy importante padres de familia que cuidemos la alimentación en forma responsable de nuestros hijos nos queremos los queremos quitar de encima con dándoles refrescos dándoles toda esta serie de productos ultraprocesados y por eso hoy más que nunca se prevén las próximas décadas jóvenes y adultos a temprana edad tener cáncer bueno esto lo comentamos nosotros de acuerdo a lo que hoy en la mañana también publicaron algunos científicos en la revista de consumidor del mes de febrero 2022 el laboratorio de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco analizó los pastelitos empacados muchos de los cuales contienen exceso de grasas saturadas de grasas trans calorías y de azúcares incluso la misma cantidad que se recomienda como límite para un consumo diario con solo un pastelito ya casi andan rebasando las necesidades del organismo en azúcares imagínense como resultado del estudio se encontró que Baulá Switch y Baulá Switch Roll declaran tener cero gramos de azúcares pero en realidad sus ingredientes contienen azúcares añadidos por lo que incumplen la norma oficial mexicana 051 especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas y pre envasados información comercial y sanitaria pues debe de confiscarse todos estos productos ante ello la profeco notificó a la empresa Gamesa que está en proceso de retirarlos del mercado e incluso en un recorrido que hizo el Universal no encontró estos pastelitos ahí los tenemos vamos a poner esta imagen de la que estamos hablando Baulá Switch y Baulá Switch Roll ahí por ejemplo de cada cero gramos de azúcar pero también 35 gramos a 100 gramos de azúcar añadido pues para que usted sepa que no cumple con la normatividad aquí no sabemos si es de etiquetado o de presentación para consumo el Laboratorio Nacional de Protección del Consumidor analizó 25 marcas de diversos pastelitos que tienen 3 o 4 etiquetas o sellos de advertencia de exceso de grasas y azúcares además de que en su mayoría contienen jarabe de glucosa jarabe de maíz de alta fructosa y fructosa que es dañino para la salud en exceso en exceso los productos que tienen más azúcar que la recomendación diaria de 25 gramos fíjese un día dese a la tarea de pesar en su báscula si tiene por ahí de cocina 25 gramos de azúcar y se va a sorprender lo que le ponemos a un café a un té a un chocolate pues estos productos de pastelitos y todo tienen mucho más que eso marinela napolitano pastelito sabor naranja con pasas de 210 gramos con 25.100 gramos de azúcares Mr. Fresh Lace balonazo pastelitos con relleno cremoso de 120 gramos con 25.100 gramos de azúcares Hortes Cinnamon Roll pastelito con canela de 113 gramos que además de contener casi 30 gramos de azúcares es el que aporta más calorías de todos los pastelitos analizados se llama Ghostes Cinnamon Roll a ver ahí tenemos las imágenes para que vean ustedes lo dañino que son estos productos el contenido energético es de 398 kilocalorías cuando la organización mundial de la salud recomienda que en el caso de una persona con un peso corporal saludable se consuma aproximadamente 2000 calorías al día bueno híjole que bárbaros por eso estamos mal somos el país con más obesidad infantil en el mundo produce cáncer diabetes enfermedades del corazón a temprana edad la Profeco dijo que estas sustancias cuando son ingeridas por arriba de los valores nutrimentales recomendados se convierten en factores de riesgo asociados con enfermedades crónicas no transmisibles los productos que además de azúcares tienen sorbitol y que deben de incluir una etiqueta que diga contiene dulcurantes evitar niños son coloseo amico pastelito con cubierto sabor a chocolate y relleno a base de leche de 300 gramos al ser 10 piezas de 30 gramos freddy dark pastelito con chocolate oscuro de 240 gramos moreta tiramisú pastelito moreta sabor tiramisú de 300 gramos 300 gramos imagínese híjole freddy dulce leite fresco a ver si podemos poner freddy pastelitos con crema de leche de 250 gramos freddy dolcetto pastelito con crema de chocolate de 200 gramos pues para que se esperan a que hagan más daño a la salud deben de ser confiscados o retirados no sé algo se tiene que hacer profeco debe para grandes males grandes remedios bien este es cada mes decimos todo lo que nos hace daño Uber y Didi no podrán recoger pasajeros en el aeropuerto de Santa Lucía los conductores podrán dejar a sus pasajeros pero no podrán recoger ahí mismo que va a haber otro monopolio que modelo español derrapa su moto y muere en calles de Santa Fe el hombre portaba casco y chamarra con protección el golpe que recibió en el abdomen fue lo que le provocó la muerte pues todos sabemos que las motocicletas son lo más peligroso de vehículos papás así aunque hagan berrinche y patalien no les compren este tipo de vehículos si es que los quieren ¿no? bueno sin armas de Estados Unidos violencia en México no alcanzaría el nivel que tiene dicen activistas al apoyar demanda contra las armerías pues claro critican abogada por vestirse muy provocativa en una escuela donde va su hijo en la primaria esto en Sudamérica Álvaro Dávila explota con Orbelin y Romo ni que fueran Cristiano o Messi el presidente deportivo de la máquina se quejó abiertamente de Romo y Pineda bueno el día de mañana el día de mañana inician los Juegos Olímpicos de Invierno en China esto será que a las 7 de la mañana será muy temprano todas estas transmisiones así es que necesitamos verlas por ahí ya cuando llegamos de trabajar ¿no? los Juegos Olímpicos de Invierno se ponen en marcha este viernes en el Estadio Nacional de Beijing mismo que terminará el 20 de febrero vamos a ver el horario son 15 disciplinas la diferencia de horario entre Pekín y la Ciudad de México es de 14 horas viernes 4 de febrero horario 6 del día tiempo del centro de México a las 6 de la mañana estará esta transmisión por Claro Sport y sí Claro Sport según lo que nos indica aquí este informativo bien vamos a un corte regresamos con notas de corte regional y local y así Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí cabe mencionar, y yo creo que esto lo decimos de acuerdo al derecho de los niños y las niñas, los derechos humanos. Los niños y niñas tienen derecho a tener padre y madre de entrada. Es uno de los primeros derechos y que deben de resguardarse. Tener derecho, el derecho, los niños, por naturaleza. Ya aquí no son cuestiones de otro tipo. Así como los niños tienen derecho a nacer también. Desde el vientre son un nuevo ser. Y eso lo vamos a defender. Como televisora y también como grupos que estamos en favor de la vida. La vida no es una cuestión de tipo religioso. Es cuestión de derechos humanos. Los niños en el vientre son los seres humanos más desprotegidos. Y son los que deben de tener los derechos por encima de los derechos de cualquier otra persona en el mundo. El derecho de los niños. Y los niños, por naturaleza, provienen de un hombre y una mujer. Tienen derecho a tener padre y madre. Si después de los 18 años quieren tener y buscar a dos mamás, una pareja de dos mujeres, dos hombres o de alguna otra variante que tenemos ya y que es muy respetada, porque eso no quiere decir que no respetemos el que haya homosexuales, lesbianas y de otro tipo de índole de género. Eso no hay ningún cuidado por nosotros, porque tenemos que respetarlos. También defendemos eso, el respeto a estas variantes de género. No confundamos con lo que estamos hablando. Del derecho de los niños, menores de edad, a tener padre y madre. Esas son cosas muy diferentes. Porque luego se malinterpreta. Bien, tenemos otra información. Tenemos de las 17, 17, nos llega un comunicado. Inaúra Bedoya, obras por dos millones de pesos en Huetamo. El gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, inauguró la pavimentación y drenaje hidráulico de la calle Roma de la colonia Alterrero, donde se invirtieron dos millones de pesos. Acompañado del presidente municipal, Pablo Barona Estrada, el mandatario resaltó el trabajo conjunto que se viene haciendo con los ayuntamientos y prueba de ello, dijo, es la inauguración de esta obra que permite mejorar la calidad de vida de los habitantes allá en esta gira de trabajo por Huetamo. Agregó el gobernador, estamos impulsando la obra pública en Huetamo, pero también vamos a invertir 7.5 millones de pesos para fortalecer la policía municipal, indicó el mandatario, quien a su vez expuso que en los temas de la salud se mejorarán los servicios, ya que con apoyo del Ayuntamiento y del Cabildo se autorizó la donación de un terreno para la construcción de un centro de salud mental y adicciones que atenderá a los habitantes de esa localidad y municipios cercanos. Bueno, pues ahí está esta información. Tenemos buenas perspectivas en Michoacán. Ahora ha habido ya más derrama del presupuesto federal y se está dando prioridad en casos de los más sentidos, que es proveer medicamentos en todos los hospitales oficiales. Es una de las metas que primero se tienen que lograr, ha dicho el gobernador Ramírez Bedoya, la seguridad, la salud y la educación. Por eso fueron de los primeros puntos que se atendieron el pago oportuno al magisterio. Por otro lado, Ponte a Mano sigue vigente y estará vigente desde el 15 de enero al 15 de marzo. No nos esperemos al último día, por favor. Condonación de los pagos atrasados de refrendo, placas y tarjeta de circulación. Aplica tanto a particulares como a concesionarios del servicio público. Aproveche, no se espere. Además, si usted no está actualizado en refrendo, pues no podrá reemplacarse. Tome en cuenta ese aspecto. Bien, en otra información, además de estas inauguraciones, que hizo en el sur oriente, Tierra Caliente, en Huetamo, el gobernador, tenemos otra información que viene de las 17.40, inaugurada, inaugura sala de exhibición de artesanías ganadoras. Vamos a ver en dónde es. Qué bueno que otra vez se esté dando impulso a las artesanías. Ojalá que se le invierta más lana en los premios, pero para todo el Estado. Con obras premiadas del 56, concurso de Gran Premio Nacional de Arte Popular, esta mañana se inauguró la Galería del Instituto del Artesano Michoacano, con más de 100 piezas exhibidas en el Centro Cultural Los Pinos. ¿Dónde estará ubicada? Vamos a ir a hacer un reportaje a esto. El director general del Instituto de Artesanías en Michoacán, Castor Estrada Robles, mencionó que la galería cuenta con piezas artesanales de alta gama, para que las y los visitantes de este recinto puedan disfrutarlas y adquirirlas. En tanto, la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Monar, Emma Llanes Rizo, agradeció los logros obtenidos por el sector artesanal de la entidad, en los concursos nacionales, y en el esfuerzo por llevar a los más altos lugares del arte. Michoacán siempre se ha distinguido. Asimismo, comentó que es grato trabajar por la política pública, para darle el lugar que merecen los artesanos, y seguirá sumando esfuerzos para obtener espacios públicos de primer nivel para este sector. Por su parte, la titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, refirió que es una acción prioritaria, trabajar por la actividad productiva, artesanal, además reiteró el compromiso solidario de gestionar más exposiciones artesanales, e incluir las ya conocidas en Semana Santa. Agregó que en su gestión, los espacios del Centro Cultural Clavijero, y el Antiguo Colegio Jesuita, serán también puntos de promoción artesanal. En la inauguración, también estuvo presente Carlos Punzo, artesano michoacano, ganador de este concurso en el Gran Premio Nacional de Arte Popular. Bueno, por nuestra parte, como miembros del patronato del museo, que encabeza el señor Alfredo Álvarez, quien nos ha dado indicaciones, de que en cualquier momento que artesanos del oriente de Michoacán, y en este caso a nivel estatal, quieran tener un punto de exhibición temporal, el Museo Tlaximaloya está a su disposición. Bien, vamos a otro comunicado que tenemos para ustedes. Este viene también del gobierno del Estado. Al concluir las reuniones regionales por el desarrollo de los municipios, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que la entidad tiene las condiciones políticas y sociales para mantener la gobernabilidad que requieren las y los michoacanos. En reunión con presidentes municipales de Caracuaro, San Lucas, Churumuco, Tiquicheo, Tzitzio y Huetamo, con el cual concluye este ejercicio de encuentros regionales con presidentes municipales, manifestó que continuará la buena relación con las autoridades federales y locales a fin de potenciar la productividad, la economía, seguridad, infraestructura y otros temas que demanda la población. Informó que para la región Huetamo se proyectan más de 409 millones de pesos en inversión para obra, servicios, seguridad y desarrollo económico. Vamos a un corte y regresamos con notas locales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a la región oriente, en Tuxpan, Michoacán. En Tuxpan, el ingeniero Carlos Paredes visitó la colonia Vistahermosa para anunciarles que pronto les vamos a construir su calle principal. Le estamos devolviendo a Tuxpan la obra pública y el crecimiento con orden y resultados. Aquí vemos las imágenes donde hizo el recorrido para supervisar cómo iniciar esta obra de esta calle que tanto solicitaban en esta comunidad. Ahí mismo, en Tuxpan, a través de la Dirección de Desarrollo Social, se entregaron 50 tinacos a bajo costo a las y los ciudadanos tuxpenses que lo solicitaron. Si están interesados en ser beneficiados, acudan a la oficina de la Dirección a solicitar, es la Dirección de Desarrollo Social, y soliciten informes. Esto, por supuesto, se tiene que hacer sobre pedido. Todos estos papoyos, entejas, cemento, varilla, ¿cómo se llaman estos? Calentadores solares, tinacos y otros enseres para el hogar. Bien, precisamente hablando del artesano, el día de ayer, el gobernador, en compañía de su esposa, Grisel Tello, conmemoraron el 50 aniversario del Instituto del Artesano Michoacano, donde se aprovechó esta fecha para asignar un convenio con FONART a nivel nacional, artesanías mexicanas, el cual nos permitirá enaltecer el que es uno de los oficios más simbólicos de la identidad michoacana. Ahí podemos ver diferentes imágenes, donde estuvo presente también la presidenta honoraria del DIF estatal, señora Grisel Tello. En más información, vamos a ver, también de aquí del oriente, donde nos dice lo siguiente, esto, en Tlalpujagua, el licenciado Jorge Medina Montoya, en coordinación con la Dirección de Patrimonio, Eventos Cívicos y Culturales, agradecieron la participación del maestro Ricardo Emanuel Estrada Velázquez en la conferencia Ignacio López Rayón, su vida y su historia. Qué bueno, hay que darle impulso a la cultura. Ahí mismo, el licenciado Jorge Medina Montoya, en coordinación con la Dirección del Deporte, comenzaron hoy por la tarde, es decir, este 3 de febrero, por la tarde, los trabajos de mantenimiento a los campos de fútbol del municipio para el arranque del primer torneo de fútbol, soccer, en esta ocasión le tocó al campo de Santa María de Los Ángeles. Otro aspecto muy importante, deporte, cultura, ahí deben de ponerle todo el empeño los presidentes municipales. En más información del oriente de Michoacán, tenemos repetidas muchas informaciones. Entrega de cemento allí en Tlalpujagua, el día de ayer, el presidente Jorge Moendina, en su representación estuvo el regidor de Desarrollo Sustentable, José Juan Martínez Rojas, y el director de Desarrollo Social, licenciado Víctor Garduño Hernández, donde realizaron la entrega correspondiente a 18 toneladas de cemento, productos subsidiados que ofrece el actual gobierno municipal. En más información, el presidente Alfonso Martínez Alcázar, en Morelia, en unión de esfuerzos, se pudo llevar coberturas y juguetes habitantes de la comunidad de Pueblo Nuevo, de Los Ángeles, en esta época invernal. Allí, la profesora Ruth Salazar García, el diputado local Iván Esquer Cruz, el diputado suplente maestro Levi Misael Arocena, Alegria, y de la presidenta del DIF del Oro, Rubí Garnica Saldívar, como integrantes del Cabildo, fue posible esta entrega. Bueno, aquí tuvimos un error donde se puso como encabezado a el presidente municipal de Morelia, un error de dedo, esto es de El Oro, Estado de México, pedimos disculpas por este error. El error es de El Oro, Estado de México, déjenme corregirlo de una vez aquí, pues siempre no falta, ¿no? Y repetimos dicha nota, por favor. Por favor. Dice lo siguiente, para que entremos en, aclarando, nos disculpan, uniendo esfuerzos para llevar cobertores y juguetes a los habitantes de la comunidad del Pueblo Nuevo de Los Ángeles, en esta época invernal, y de la mano de la presidenta municipal del Oro, profesora Ruth Salazar García, del diputado local Iván Esquer Cruz, del diputado suplente maestro Leví Bisael Arrocena, y de la presidenta del DIF en el Oro, Rubí Garrica Salívar, así como integrantes del Cabildo, fue posible la entrega de estos apoyos que fueron significativos por parte de la presidenta del DIF del Estado de México, la licenciada Fernanda Castillo de Del Mazo, quien también aportó estas cooperaciones. Bueno, ahora sí, en Morelia, sigue por medio del programa integral de reforzamiento de bacheo, mejorando las calles y todos los espacios públicos. En Morelia, se nota, pues, ya el cambio y cómo se está mejorando la imagen de nuestra capital, en Morelia. Ahí tenemos una foto que no corresponde a lo que estamos hablando. Este bacheo de calles es, pues, muy, muy importante para la ciudad de Morelia, que, pues, requiere mucha inversión, ¿eh? Ahí mismo, el presidente Alfonso Martínez Alcázar instaló el subcomité municipal de atención a la población en condiciones de emergencia, el cual estará integrado por diferentes dependencias municipales y se busca trabajar en equipo para estar a la altura de las necesidades y de los morelianos. Es importante este tipo de organismos que incluyen bomberos, protección civil y diferentes funcionarios que deben de estar alertas siempre para alguna contingencia. Recomiendan el uso de cubrebocas, sigue creciendo la contaminación, el contagio en Morelia, capital. Más de 400 contagios en un solo día. Nos vamos ahora a cengyo. Qué bonito es cengyo, ¿eh? Para lograr el desarrollo se requiere de la cooperación de todos. Así se manifestó la presidenta municipal, doctora María Alejandra Banegas Ríos, quien recibió al director del programa Obras por Cooperación, el ingeniero Arturo Calderón Fernández, y dando seguimiento a las cuestiones que se han venido realizando durante la administración en cuestión de mejoramiento de caminos rurales. Estuvieron haciendo un recorrido por Tupátaro, Segunda Manzana de Chincua, el Tecomate y la Huerta, donde los habitantes recibieron con entusiasmo el participar en este tipo de obras, ya que se trata de un trabajo colaborativo con los recursos del Estado, municipio y los vecinos. Esto multiplicará las obras en beneficio de todo el municipio. En Irimbo, Michoacán, se llevó a cabo una reunión de confirmación del Consejo Municipal. Bien, se realizó esta reunión de conformación del Consejo Rural, donde estuvo presente el doctor Fernando Palomino Andrade, alcalde de Irimbo, y como invitados de honor, la licenciada Marisol Hernández, dirigente de la Organización de Mujeres Peístas, y el ingeniero Raúl Calderón, coordinador de la Junta Local de Sanidad Vegetal. Dicha reunión, que fue convocada por el ciudadano Gregorio Malagón, director de Desarrollo Rural, donde estuvieron también presentes el cabildo, ejidatarios y trabajadores del H. Ayuntamiento. En el transcurso de la reunión, se conformó el Consejo Municipal de manera democrática y transparente para el desarrollo rural y sustentable del municipio de Irimbo. Aquí es muy importante que participe la ciudadanía, qué bueno que se le dé espacio a grupos sociales, no le hace que sean de un partido o de otro, es para los ciudadanos en general. También, ayer, el presidente municipal, doctor Fernando Palomino, acompañado del ingeniero Augusto López y el ingeniero Garduño, así como el director de Obras Públicas, el ingeniero Óscar López, se dieron cita en la comunidad de Los Marzos, ejido con el propósito de supervisar el nuevo proyecto que tienen en puerta, en el cual consta de una perforación de pozo en esta comunidad. sigue el problema del agua cada día más grave, hay que reforestar, ojalá ya se estén armando las brigadas de reforestación donde puedan participar instituciones educativas, ciudadanos en general, ojalá que sea un buen año para reforestar. El árbol siempre nos va a dar agua, salud y salud. Hay una campaña visual, ¿esto en dónde? Si me puedes apoyar allí, en Irimbo, allí a través de la Regiduría de Salud, se invita a participar en la campaña de salud visual y auditiva con el apoyo de lentes auxiliares y aparatos auditivos, para lo cual se requiere la siguiente documentación. El apoyo es totalmente gratuito. Se requiere INE, la CUR, comprobante de domicilio, dictamen médico y carta compromiso. Los horarios y las fechas son las siguientes, del 3 de febrero, el día de hoy, al 8 de febrero, horarios de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde, en la oficina de regidores en Palacio Municipal. Apoyo en salud visual y auditiva en Irimbo. Bien, tenemos más información. El presidente municipal de Angangueo, Gerardo Sánchez, nos da esta información con motivo de sumar esfuerzos con áreas del ayuntamiento. Se han realizado tareas de prevención del delito y proximidad social. La institución policial realiza actividades de retiro de maleza de banquetas, iniciando en el barrio Carrillos de este municipio, garantizando la movilidad segura del peatón en coordinación con la encargada del orden, ciudadana Olivia Martínez García. Fíjense que donde hay una ciudad limpia, la gente tira menos basura. Por eso ese dicho, no, dice que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Ahí mismo, en Angangueo, el DIP municipal hace una invitación a la población en general a registrarse para obtener su tarjeta de INAPAM. Corrobora la información abajo mencionada y acude para tu registro. Bueno, entonces, para todos los adultos mayores en el DIP de Angangueo, que bueno, están dando esta tarjeta del INAPAM. Imagínense, ahorrarse un pasaje de un 50% en estos tiempos, pues es un apoyo muy bueno. Bueno, ahí mismo en Angangueo, el desarrollo integral de la familia en Angangueo sigue trabajando para que todas las personas tengan una calidad de vida digna si es mayor de edad, los recibimos en el DIP para entregarle su tarjeta del INAPAM. En Ocampo, personal de obras públicas realiza limpieza de maleza en tramo carretero, que bueno, más ahorita que en época de turismo. El gobierno municipal que encabeza el alcalde Amado Gómez llevó a cabo corte de maleza y recolección de basura, esto en los costados de la carretera que va de San Cristóbal a la cabecera municipal. En acercamiento, el Edil Gómez González comentó, vamos a ver, que en este sentido es que estos trabajos se vienen realizando constantemente a los costados de las carreteras, ya que debido a las pasadas lluvias la maleza genera falta de visibilidad y es un peligro entre los conductores de vehículos que transitan por este tramo carretero y también gente que transita por los costados de la carretera al no haber otros accesos y eso es en todo el país, ¿no? Qué bueno que se haga esta limpieza. Estuvimos, por cierto, ayer ahí en estas mesas de atención ciudadana que todos los miércoles realiza el presidente Amado Gómez González donde le hicimos una entrevista al día de mañana se las tendremos muy temprano. Vamos a ver, tenemos una información de Aporo, la escuela telesecundaria Heroínas de la Independencia convocan a padres de familia, padres y madres de familia o tutores a realizar el proceso de preinscripción para sus hijas, hijos y tutorados menores de edad. Recuerda, la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo del primero al 16 de febrero en la escuela telesecundaria Heroínas de la Independencia requisitos llevar CUR acudir a la escuela o comunicarse al teléfono 786 107 99 59 para mayor información esto allí en Aporo bueno seguimos ahora con Cungapeo en Cungapeo siguen las reparaciones de caminos rurales y caminos que van a comunidades alejadas de la cabecera municipal Cungapeo aquí vamos a ver tras asegurar que la mayoría de los caminos rurales en Cungapeo se encuentran en detallero la presidenta municipal Norma Jerica Yáñez realizará la reparación de la mayor cantidad de caminos que conectan a Cungapeo y a sus comunidades las carreteras rurales abren el camino a una vida mejor para los habitantes del campo expresó Norma Yáñez e informó se ha comenzado los trabajos de reparación y mantenimiento de caminos rurales allá donde nunca llega se preocupan los gobiernos donde nunca llegan y se preocupan los gobiernos bueno porque no se miran las obras dice aquí y no pues como nadie ve esas obras pues no las arreglan dice bueno la reparación de los caminos se inició el pasado 3 de enero en Cóporo Mesa del Campo Carrizal y en esta semana se llegará a Pueblo Viejo además en los próximos días se realizarán los bacheos en el camino a La Mora en más información el médico veterinario Jaime Hinojosa Campa en Marabatío con gran entusiasmo como todos los días se arrancaron actividades desde muy temprano allí el alcalde pues siempre atendiendo todos los días cuando no hace gestión en Morelia o en México está allí atendiendo personalmente a todos los ciudadanos de cualquier lugar por lejano o cercano que sea del municipio de Marabatío en Zitácuaro el presidente Antonio Iztláhuac inauguró la rehabilitación de la alberca semiolímpica en la unidad deportiva de Pueblo Nuevo ahora cuenta con una bomba de calor que brindará mejores condiciones climáticas a los usuarios y su nueva cubierta para que se mantenga en óptimas condiciones está lista para recibir a niñas y niños jóvenes y atletas de alto rendimiento con opciones como esta fomentaremos y detonaremos el talento deportivo dijo Toño Iztláhuac seremos campeones seremos primer lugar en inversión deportiva en el estado pues que bueno la natación es uno de los deportes más completos que pueda tener el ser humano en Hidalgo el ayuntamiento sigue recomendando el uso correcto del cubrebocas que pueden salvar tu vida úsalo siempre que salgas de casa lava tus manos constantemente y mantén la sana distancia si te cuidas tú nos cuidas a todos vamos a hacer caso de estas recomendaciones siguen creciendo los los este los casos de COVID en Zitaco Aromarabatú y Ciudad Hidalgo principalmente así es que vamos a cuidarnos todo este mes cuando menos tenemos que tomar extremas precauciones no porque estemos vacunados bajemos la guardia en Angangueo por ahí vi a mucha gente sin cubrebocas protéganse aumentaron los casos en Angangueo entonces no podemos dejar de mencionar que también en los demás municipios como Zitaco Aromarabatú y Ciudad Hidalgo que son pues los que tienen mayor población pero no por eso vamos a bajar la guardia cuídense al salir de locales cerrados tibios al aire frío no permitan contagiarse de gripe esto pues nos baja las defensas y podemos después contagiarnos de Omicron tome bastante agua durante el día haga ejercicio coma sano allá en los controles técnicos está Carla y está Adrián Garfias que pasen buena noche nos vemos Dios mediante mañana 9.15 de la mañana Música